La Capitanía Marítima de Huelva ha celebrado este martes un simulacro de recogida de un vertido de 60 toneladas de fuel oil en el área del pantalán Reina Sofía, situada en el muelle sur del puerto de Huelva. Se trata de un ejercicio de lucha contra la contaminación marina donde han utilizado un vertido que simula el fuel oil. Utilizando medios reales se ha escenificado un posible caso real en el que un buque petrolero supuestamente sufría una avería en la conexión del brazo de carga y como consecuencia vertido a fuel oil al mar. Un simulacro de respuesta real en el que tal como ha explicado Alejandro Andray, capitán marítimo de Huelva, han unido esfuerzos la empresa de hidrocarburos de cal, la multinacional Cepsa y la Capitanía Marítima de Huelva. Pero este año queríamos ir un poquito más allá y hacer un ejercicio en el que estuvieran involucrados todas estas empresas e instituciones. No es fácil, llevamos un mes trabajando en ello, se han movido más de 150 personas, 10 embarcaciones, el helicóptero de salvamento marítimo, pero la percepción general es de una gran compenetración y cooperación entre todos. En colaboración con el puerto de Huelva, un operativo de medio centenar de participantes de la Capitanía Marítima ha hecho frente a un escenario que tenía como objetivo establecer un patrón de actuación rápido y eficaz para resolver este tipo de situaciones.